Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias por estar con nosotros, otro estudio bíblico con hermano Bob, específicamente pensando en el texto de Colosenses capítulo 1, que quiere decir el verso que dice que Cristo es el primogénito. Colosenses 1, versículo 15, Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. La continuación, versículo 16, dice porque en él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean protestados, todo fue creado por medio de él y para él. Y por eso en versículo 16 tenemos un comentario sobre el significado del concepto, el primogénito de toda creación. No es necesario pasar al Antiguo Testamento para estudiar otras palabras, palabras hebreas. Solamente tenemos una pregunta, una sola pregunta, es decir, ¿qué quería decir en el primer siglo la palabra, el vocablo, el primogénito? Obviamente podemos explorar la etnología, es decir, primo significa de primero, génito significa ser nacido, pero es interesante, excelente explorar la etnología. Pero, la palabra tiene un significado en el primer siglo más allá de nuestros estudios de la fuente de la palabra. ¿Qué quería decir la palabra primogénito en el primer siglo? Hay dos posibilidades, dos significados. Recuerda, por favor, que el contexto siempre determina el significado del texto. Y por eso no vamos a pasar tiempo en el Hebreo Antiguo Testamento, solamente pensando de primero en Colosenses capítulo 1. Porque dice el texto también de versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito, de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. En nuestra interpretación del significado del primogénito, obviamente es necesario tomar en cuenta otros textos, es decir, el contexto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el caso de Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pensando en el significado de la palabra primogénito en el primer siglo, había dos significados, dos opciones. Este punto de cronología anterior, punto de tiempo, o de superioridad, es decir, de posición, derecho, o a veces el orden. Pero no es el orden de punto de vista del tiempo, pero el orden de autoridad, de rango. Y hay que tomar la decisión en cuanto al significado de la palabra. Gracias a Dios tenemos ayuda en otros textos bíblicos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 26, 23, dice el texto así, Que el Cristo había de parecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Otra vez, en el texto de Romanos, Romanos capítulo 8, y vamos a leer específicamente, versículo 29, y dice así, A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Otra aplicación de la misma palabra primogénito. O, dando otro ejemplo de Hebreos, capítulo 1, versículo 6, dice otra vez, Esta es una citación del Antiguo Testamento, específicamente de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, Y dice otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, Adórenlo todos los ángeles de Dios. He notado en la diapositiva, otro texto también de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, Y dice, Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Y por eso la pregunta, ¿qué quiere decir en el contexto de Colosenses, capítulo 1? Que Cristo es el primogénito. Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En cuanto a referencia, el primogénito de toda creación, significa superioridad. Deberes, dice, en él fueron creadas todas las cosas. También consistente con Juan, capítulo 1, versículo 1. Y en versículo 18, dice, El principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cuál es el punto del contexto de Colosenses, capítulo 1? Recuerda, por favor, el contexto determina el significado del texto. En el contexto de Colosenses, capítulo 1, podemos notar, sin duda, que el punto de contexto, la preeminencia de Cristo, no se trata de cronología, no tiene que ver con un punto de vista de tiempo, y no tiene que ver con Jesucristo creado o nacido, solamente. Es una referencia a la preeminencia de Cristo, superioridad sobre toda la creación. Siempre espero que sean útiles nuestros estudios. Gracias por estar con nosotros. Otro estudio breve. Hasta la próxima vez. Dios le bendiga ricamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!